Es el último río que sigas hablando, porque hay cosas que contesto, yo siempre he contado. Por más que preguntes tanto, el vino que haces que pronto el mío ya es alegría, como tú. Es el último río que sigas hablando, porque hay cosas que contesto, yo siempre he contado. Tranho, la 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 la... El mío bel foco, o no 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 decirlo que sea posible, senza concierna y tempe, e por que los pupiles ordeva siempre. Quello fiamó, que rocce ve. Quello fiamó, que rocce ve. Piace tanto a tu alma mía, piace tanto a tu alma mía, que yo mai se extinguera, se extinguera, se extinguera. Piace tanto a tu alma mía, que yo mai se extinguera, que yo mai se extinguera, que yo mai se extinguera, se extinguera, se extinguera. Quello fiam, que rocce ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!